Artículo 14. Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Los ciudadanos argentinos que conformamos el equipo Continuamos Juntos, basados en los valores que nos unen, de libertad, respeto a la ley y a los demás, justicia, educación de calidad, trabajo digno, progreso, honestidad y amor a la patria, No permitiremos que nuestros gobernantes y representantes avasallen nuestros derechos. Si así lo hicieran, asumimos el compromiso de recurrir a todas las herramientas que la Constitución Argentina nos asiste para hacérselo saber.